Comenzamos con el capítulo 10, que se titula Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos Bueno, en este capítulo nos advierte el narrador que el autor mismo se asombra de las locuras que cometió Don Quijote pero para hacerle fiel a la verdad las cuenta como él las vio, porque la verdad adelgaza y no quiebra Entonces ya estando Don Quijote en el bosque, comenzó a darle unas cuantas indicaciones a Sancho sobre su señora Dulcinea le decía que tuviera mucho cuidado y que por nada el mundo se fuera a enamorar, obviamente, de su doncella ¿Qué? Porque ya era un solo Además también le dijo que también, no sé si la verdad ya lo dijo, no creo que no que no volviera a verlo sin ella Y es entonces cuando Sancho, bueno, él se va y entonces dejando a Don Quijote pues con quimiendo, no sé, aspirando Y entonces, bueno, vamos a dejar a Don Quijote y vamos a irnos con Sancho, como dice el libro Y entonces Sancho lo que iba era muy, como se dice, muy preocupado Porque estaba pensando qué hacer, qué diría, siendo que él tampoco nunca la había visto Eso es una cosa que, porque ella pensaba que toda la mentira se le iba a venir abajo Entonces empezó a hablar con sí mismo, que es Sancho, que mira, qué vas a hacer Y entonces, pero esto, cabe resaltar que esto lo hace, es ya cuando llega el pueblo, que mira que Don Quijote no está por atrás No, en realidad lo que hace es que escucha con atención lo que le dice Don Quijote Y de ahí, ya en el momento en que lo pierde de vista, se va y se sienta en un árbol, debajo de un árbol A la sombra, en ningún momento dicen que él llega o no, llega al toboso Y allí es donde empieza a hablar consigo mismo Y solamente se sienta en un árbol cualquiera, reflexiona Comienza a hablar consigo mismo y ahí es donde el subconsciente le dice que, o sea, que va a terminar muy golpeado, muy mal Él se hace preguntas a sí mismo y responde también Pero también hay que tener en cuenta que él dijo eso cuando ya no vio a su señor atrás Pero nos damos cuenta de que sí estaba en el toboso porque más adelante él ve que vienen tres mujeres a caballo Entonces, pero aunque no se mencione, uno se deja entender que ya estaba ahí No, en realidad, no porque puede que haya estado muy lejos de la ciudad No, porque es que se dice que venían Venían hacia él O sea, tienes mujeres que venían, ya iban, como quien dice, saliendo del lugar Entonces se debe entender que Sancho ya estaba allá En realidad no estoy de acuerdo Pero bueno Es que ahí no dicen exactamente que saliendo de donde estaba Don Quijote No dice que estaba, ya no dice que estaba dentro de él No, no, aunque no lo dicen Antes de él ver a las tres labradoras, él dice ya para entrar e iniciar como el viaje al toboso Exactamente Que es muy diferente Y hay que tener en cuenta que el capítulo anterior nos aclara que ellos se fueron muy lejos de la ciudad Porque tenían que estar en una floresta Y si él dice que es cuando lo perdió de vista, puede que haya caminado dos leguas, tres leguas No sabemos cuánto exactamente, ni cuánta distancia tenía el toboso a aquel lugar Entonces no es como un dato tan... No, si lo dice Tan preciso Bueno, pero aunque no lo digan, pues uno... Yo no lo deciría así, pero bueno Bueno, en fin, entonces... Entonces ya cuando... Bueno, al rato de estar allí, vio que venían del toboso tres aldeanas, subidas en sus borracas Entonces de inmediato él fue a don Quijote y le dijo que en su viaje le había ido muy bien Tanto así que Dulcinea en persona, acompañadas de dos doncellas, venía a verlo Pero mucho antes él piensa que si... O sea, ahí hay como una parte de algo complicada o algo confusa Ya que nos da a entender que Sancho reconoce que don Quijote estaba loco Él dice que como él estaba loco, pues obviamente creería que cualquiera de aquellas mujeres del lugar sería Dulcinea Entonces ahí donde él planea que cualquier mujer que se le atravesase o cualquier señora que él viese Pues se la llevaría como si fuera su señora Entonces ahí él va y le dice que ya había encontrado a la señora Dulcinea y que venía con dos doncellas Pues que la acompañaban dos doncellas Y le dice que solamente para verla tenía que picar a Rocinante y salir... Y también la describió Y salir a los rasos a ver a Dulcinea Y don Quijote dijo que no lo engañaría con falsas alegrías Que le iban a alegrar las verdaderas tristezas Y él dijo... y Sancho le dice que qué gana él con engañarlo Que vaya mejor a ver a la princesa que sabe si hay ordenada Bueno, es importante decir que obviamente él no era tan bobo como nos lo había mostrado en la primera parte Ya que él fue muy ingenioso y antes de pasar todo eso, o sea, él dice que se va a dar tiempo Para que su señor piense que él había ido y había vuelto del toboso Por eso mismo es que puede que no haya llegado a aquel lugar Y pasar toda la tarde allá Bueno, don Quijote salió bastante como ansioso al verla Y... Se encontró con las tres aldeanas subidas en las borracas Sancho continuó y le dijo que sí, que fuera y que se aproximara a verlas Hacen una pequeña descripción de las doncellas y de Dulcinea Que dicen que son como un ascoa de oro, mazorcas de perlas, que todas son diamantes Que vienen a caballo sobre tres... acaneas Y usted es donde lo corrigen, ¿no? Sí, Sancho había dicho que era... Que eran muy hermosas No, pero que venían a cenar No, en las acaneas Acaneas, sí Acaneas es como se lo... Entonces, entonces es... pues don Quijote va, ¿cierto? Y entonces, don Quijote mira Y entonces él ve como solamente las tres aldeanas Y entonces dice como que, bueno, ¿y dónde está Dulcinea? Entonces, donde Sancho prosigue pues con su mentira Y es tanto que lleva a don Quijote Y a una de las aldeanas se le arrodilla Y comienza a hablar lento, ¿no? Como si fuera la verdadera señora Pero antes de este suceso Don Quijote le dice a Sancho Que si lo logra como sorprender Y como que él crea que sí es verdad Que le va como a recompensar con un... Tres borrosos Con un despojo O si no... O si no quedaba muy contento Con las tres crías de la yegua que tenía Exactamente O sea, lo que le dice precisamente Es que en la próxima aventura Él se iba a quedar con todo lo que hubiera Porque él estaba muy feliz De que le mostraran a su señora Pues lo que estaba tan aburrido Estaban sus penas Ya continuando con la historia Entonces ellos están de rodillas Y las admiran mucho Pero... Pero ellas le pidieron que se apartaran Ajá, ellas le pidieron que se apartaran Entonces ellos como que al final se resignan Y listo, ya dejémosla ir En la retirada Se da con la supuesta Dulcinea en el suelo Esto fue porque ella tenía como Una correa con una punta Con algo afilado Y al hacerle así a su bestia Eso hizo que como que andara muy rápido Y era con ella en el suelo Y ellos salieron a... Como ayudarla Pero ella se negó Y entonces ya se paró Y se sentó en su... Por cajadas Ajá Entonces cuando ella se levanta De inmediato se va con las otras Y ya ellos esperan a que no se vieran más Estando ya ellos solos Empiezan a hablar Afirman Y empiezan a afirmar Que todavía ha sido por encantamientos Y... Y sabían que los encantadores Le habían quitado la belleza A Dulcinea Y que no le habían permitido Comenzar con ella Exactamente Y entonces principalmente Don Quijote En vez de quejarse de la belleza Se queja más bien de él Porque es por culpa Porque él dice que Incluso él se atribuye la culpa Dando que... Porque los encantadores Lo están... Es haciendo eso a él Y no a Sancho Porque incluso Sancho Le sostiene De que él Aunque él vio la fealdad A lo... A lo que lo maravilló Fue su deslumbrante belleza Entonces... Ahí mencionan algo Sobre el lunar Que tenía la mujer En la boca Y... Perdón Al lado del labio Superior Y dicen que Según las leyes de caballería Ella tenía que tener también Un lunar En... En el pie En la pierna Bueno Luego ellos dos Siguen hablando Y retomaron su camino A Zaragoza Para llegar Al tiempo de las fiestas Ya Sancho Se seguía... Ve Don Quijote Se seguía lamentando Y Sancho Ese rey Pues era como Muerto de la risa Por todas esas cosas Que Don Quijote decía No muerto de la risa Bueno Dicen que lo supo Se contenía la risa Lo supo contener Este socarrón Como le dicen ahí Entonces Se ha terminado el capítulo Entonces ya aquí Se ha terminado el capítulo Número... ¿Qué? Diez Bueno Vamos a ver para el capítulo once De la extraña aventura Que le sucedió al valeroso Don Quijote Con un carro O carreta Las cortes de la muerte Bueno entonces Don Quijote pues iba pensativo De todo Tranquilamente Conversando Todo eso Entonces iban como que Hablando Pero es más adelante Sí es más adelante Porque es que iban pensando Entonces Pero ellos iban en total silencio Pues él iba muy afligido Él iba muy afligido Que le habían hecho los encantadores Sí Más sin embargo Él no le estaba dirigiendo Palabras ancho Solamente iba como todo Bobit Exactamente Era como interior Y era tanta la tristeza Que tenía Que ni siquiera llevaba bien Las riendas de Rocinante Pues era tanto Que lo dejaba como pasar Por donde él quisiera En aquellas hierbas tan verdes Entonces Ya que es donde le dice Sancho Que no se deje llevar de eso Que volviera del sentido Sí Y que Importaba más un caballero andante Que Mil Dulcineas del Toboso Entonces Donde le dije que no Que calle Que respete Y que Eso no tiene nada que ver aquí Es donde Lo que dijimos anteriormente Donde Don Quijote Se echa la culpa Entonces Bueno Ya continuando con estas cosas Sancho le sigue Como diciendo a él Que O sea Que no se afligiera por eso Y ahí es donde Él quería Responder Pero se cruzó en el camino Una carreta Una carreta Ellos dicen que Con personajes aterradores Como la muerte Como Entonces Es tanto Esos personajes Son tan feos Disfrazados Que Sorprendieron a Don Quijote Y a Sancho Lo asustaron Entonces Aquí es donde podemos Volver a ver la valentía De este caballero Porque él en vez de darle miedo Por lo que estaba viendo Antes le dio Fue alegría De que era nueva aventura Pero estos personajes Al ver como El miedo que causaron En Don Quijote Y Sancho Confiesan que son Como de Una obra de teatro Que Las cortes de la muerte Llaman Los cortes Los cortes de la muerte Bueno En aquella carreta Iban Un diablo Un ángel Un emperador Que tenía Supuestamente Según Don Quijote Una corona Hecha de oro Cupido Pero sin los ojos Tapados Pero sí con sus Sí con sus Con sus Alas Con sus alas Un caballero Y otras personas De las cuales No se distinguía Como cuál era Su disfraz Las donces Las donces Sí También iba Una ensaya Pero en general Especifican más En aquellos Cuando Entonces ya Él Al escuchar Que era Como una obra De teatro Que era Como una fiesta Una reunión Que era la compañía De Ángulo El malo Ángulo Cabe Cabe decir algo Y como dice Mi compañera Laura Ya Don Quijote Se dio cuenta Pero eso Después de que Les preguntara Todo eso Y que además Ellos iban disfrazados De aquella manera Porque como salieron De un lugar A otro Y ese lugar Estaba tan cerca Que no valía La pena No, no Que no les dara tiempo No valía la pena Porque él Sí, como El tiempo Era demasiado corto Entonces cuando Ellos ya Estaban así Hablando con el Quijote Más tranquilos Él como que Admira eso Porque desde pequeño Le gustaban Aquellos dramas Aquellas escenas Ajá Y los deja ir Y les dice Que vayan con Dios Fue por culpa Del destino O fue la suerte Quizás Que saliera Uno vestido De bonjiganga Sí Con muchos cascabeles Muchos cascabeles Y tenía un palo En el cual Poseía Tres vejigas De bajadas Llenas Ahí es cuando Rocinante Se alborotó Pues como que Pero él fue Porque el golpe 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 Entonces él Bueno Hacen el sonido En el suelo Y Rocinante Se asusta Y sale corriendo Entonces tira A Don Quijote Al suelo Y es cuando ya Sancho sale Dispuesto a ayudarle Exacto Y no cae en cuenta De Exactamente Pero entonces Él va Y Don Quijote Se cae Bueno Sigue hablando Bueno entonces Él Bueno entonces Va Él le va a ayudar Pero en este momento En el momento en que Él se baja Y pues va a estar llegando Este mismo señor Que había asustado a Rocinante Se subió sobre el rucio Sobre el rucio Cabe No Lo decimos Cabe resaltar Que este es el nombre Del asno De Sancho Panza Porque Ese es el color Que tiene el asno El rucio Bueno en fin Continuemos Entonces Ya en esta En esta paradójica En este paradójico Suceso Estaba Estaba Sancho Como mirando Si ayudara a su señor O ayudara a su asno Pero cuando él Da el salto Exactamente Lo hizo volar Por la campaña Hacia el lugar De las fiestas Ya lo dije Entonces Entonces Pero Es la lealtad De este escudero Que va a ayudar A su señor Con lo que es su asno Pues en fin Entonces Pero también Se decía Que le dolía mucho Porque prefería Mil veces Que le dieran En las niñas De los ojos Creo Que a su asno Entonces Se da a entender Que sí Como que sí Le dolía Bueno Bueno Entonces Ya cuando Don Quijote Se levantó Está dispuesto A obviamente Pelear con los actores De esto Pero Sancho Le empieza a hablar Y le dice Que no Que ellos No son caballeros Entonces Que no Está Pues no es justo Que él pelee Con ellos Y ahí es cuando Dicen que el diablo Ha dejado Exactamente Lo que pasa Y es que Al Casi Al llegar Al Al lugar O sea Un poquito Antes Él va Con aquel Sujeto Con los cascabeles Y da un salto Que lo tumba A dicho personaje Al estar ya Ellos así El joven El hombre Decide ir A pie Y Rusio Vuelve Con Con Sancho Su Amo Bueno Y también Cabe Casi Exactamente Cabe Sacar Que en este momento Es donde Don Quijote Ya estaba Porque Sancho Sancho lo ayuda A levantar Pues cuando volvió Ya cuando No estaba volviendo Incluso es antes Porque incluso Es antes Porque Sancho Le ayuda a levantar A Don Quijote Entonces cuando le dice Pues lo que pasó Con gran tristeza A Don Quijote Se le enciende La cólera Y entonces es donde Dice Que quiere ir a vengarse Entonces Es en este momento Cuando dicen Que el diablo Con el asno Hizo lo mismo Que Rocinante Y Don Quijote Ya que se cayó Por allá Y entonces El asno volvió Como dijo Mi compañera Laura Volvió Entonces Ya es donde Don Quijote Dice que no Que aunque haya vuelto Que entonces Él va a reparar Ese asno Pues en el momento Cuando todavía No haya vuelto Con uno De la carreta Los del carro Entonces Él les dice Que no es necesario Que incluso Es donde dice Que me parece Que mi rucio Ya viene Entonces Le dice Pero no así Don Quijote Le dice que no Que eso no Que él va a curar Venganza Por lo que Le están haciendo Y entonces Es ya donde Va Él se devuelve Él se va A perseguir Porque o sea Él se va Porque Sí Entonces Él se va En busca De esto Entonces Y comienza Y queda Muchos gritos Y tantos gritos Que Continúo Tantos gritos Que hicieron Que los escucharon Los del carro Y pararon Y cada uno Cogió su piedra Como quien dice Venga pa' acá Mijo Y Entonces Ya es donde Sancho Le empezaron Unos muy sabios consejos Pero es que Antes Don Quijote Cuando ya van A ejecutar La venganza Y eso Don Quijote Dice que Él no puede Hacer nada Que porque Pues que no puede Darles con la espada Porque Vean Sí Lo que pasó Verdaderamente Es que Él se devuelve Los encuentra Ellos Y todos Los que estaban allí Se bajaron Con sus Con sus piedras Los que ya habíamos Exactamente Los que ya habíamos Mencionado anteriormente Entonces Don Quijote Al verse En aquella situación Pensó en la manera De que Ni siquiera Él Ni siquiera A Rocinante Le dieran Con Pues con Tantos golpes Le dieran Como tan Mal herido Entonces Ahí es donde Se detiene Y Sancho Llega al lado De él Allí Comienza a decirle Que no podía Porque ellos Ni son caballeros Y ellos también Ya estaban armados De piedras Cabe Cabe decir Que esto Lo tomó Sancho Como por una Como ya por salirse De esto Porque Porque Don Quijote Hay parado Pero Don Quijote Le decía Que no era De Cristianos Vengarse Entonces ya Cuando vio Que Don Quijote Como que no le Hacía mucho caso Y fue donde Le mencionó A los caballeros Que le dijo Que ellos No eran caballeros Para tomar arma Alguna Entonces ahí Es donde dice Don Quijote Ahí lo terminó De convencer Yo creo que están Un poco Cristianos Está un poco Confundido Ya que Él Lo que le dice Es que Si quería Que él Cobrara Venganza Porque él No podría Alzar La espada Contra Los que no eran Armados caballeros Allí es cuando Sancho Espere Allí es cuando Sancho Allí es cuando Sancho Le dice Que él No haría eso Porque él Era un cristiano Viejo Y no era De cristianos Cobrar Venganza Yo lo iba Confundido Porque como te dije Espera Como te dije Don Quijote Perdón Sancho Le dice Que no haga eso Porque ellos No están armados Ahí es donde Le dice Tienes verdad Sancho Yo no puedo Alzar espada Contra aquellos Que no son caballeros Si quiere Haz tú La venganza Que yo Desde aquí Te daré voces De ánimo Entonces Dice que no Porque él es cristiano Entonces Siga como Continuando la historia Y ya ahí Es cuando Como que De reflexionar Todos deciden Como seguir sus caminos Y ya los De la Quijote le dice Que sigan Buscando Nuevas aventuras Y las gracias Andadas al saludable Consejo De que Sancho Panza Diga su amo En fin Y Don Quijote Felicitan Sancho Por ser tan bueno Y por Pues sí Por no decir Cobrar venganza Se da por Se da por Terminal Capítulo Número 11 Y se comienza Con el Capítulo Número 12 Titulado De la Extraña aventura Que le sucedió Al valeroso Don Quijote Con el bravo Caballero De los espejos Bueno Después de la Pequeña aventura Del capítulo Anterior Sancho Y Don Quijote Se dispusieron A pasar La noche Bajo unos árboles No muy lejanos Del lugar Y empiezan A hablar Como de la Elección Entre el Despojo Y las crías De las De las Yeguas Que Pues que Él le había ofrecido Por la aventura Que iban a tener Entonces ahí es donde Él menciona Algunos Refranes Él empieza a comparar La comedia Con la vida Entonces Bueno Entonces le dice Que la disfrute Y que entonces Comenzaron a comparar Como dice mi compañera Valentina Porque dijeron Algo muy bacano Y es que todos Somos Todos somos Residentes En una obra Que llega el momento En el que a todos Nos quitan el disfraz Y todos quedamos Iguales en una sola tumba Entonces Ese lo dice Creo que es Sancho Ah es Don Quijote Es Don Quijote Y Sancho Él que dice Que la vida Parece como Un juego de ajedrez No es Don Quijote Sí No es Sancho No Bueno Alguno de los dos Personajes dijo Aquello Y son palabras Muy sabias Y se muestra Una vez más Que aquel caballero Quizás no estuviera loco Pues tenía mucha razón Entonces siguieron allí Conversando Y debajo De unos altos Y sombrosos árboles Cenaron Con algunas de las cosas Que había De las alforjas De las alforjas De las no De Sancho ¿Cómo se llama? Rocío Rocío Don Quijote le dice a Sancho Que él pues Que se alegra Que cada día Sea más discreto Pues Sí Y menciona que Aunque él menciona O sea Aunque él metiera En las conversaciones Refranes Que no tenían Nada que ver Estaba asombrado Pues que había aprendido Algo de él Pues de todo Lo que él decía Y etcétera Otras cosas Allí es también Cuando Don Quijote Menciona La corona del emperador Donde le dice Que pues Hubiera sido algo Muy excelente Que se hubieran quedado Con aquella corona Pero es donde Sancho razona Y dice que aquellos Eran solamente latas O algo así Que era de mentiras Entonces Ya adelantándonos Un poquito A esto Estaban ya Sancho Y Don Quijote Ahí acostados Y hasta más o menos Durmiendo Están durmiendo Estaban durmiendo Qué pena Me corrijo Estaban durmiendo Entonces Al rucio libre Para que Así Incluso aquí se menciona La amistad que tenía Rocinante Entonces él se va Para donde estaba El rucio Se va para donde estaba Rocinante El cual no le habían quitado La silla No O sea Rocinante si estaba ahí Como Estaba ahí O sea No le habían quitado Estaba libre Pero estaba en silla Exactamente Y Eso Entonces ya El rucio se va para allá Y Pero como para Arrascarse juntos O algo así Entonces ya ahí Si hacen referencia A la amistad Que tienen ellos dos Exactamente O sea Ahí se abre Como un pequeño Paréntesis Ya que se cuenta La estrecha Y sana relación Que tenía El asno El asno Con Rocinante También se menciona Que no le había quitado La silla Como ya lo habíamos dicho Por las leyes De caballería O sea Para ampliar un poquito más Lo que se enfocaba Era que No le podía quitar La silla Puesto que Si estaban Debajo De O sea Si no estaban Debajo De ningún techo En cualquier momento Tendrían que salir De inmediato Por lo tanto No habría tiempo De volver a ensillar A los caballos Y ahí es cuando Dicen que Sancho Se quedó dormido Al pie de un Al cornoque Y Don Quijote Estaba como dormitando En una encina Y bueno Si Entonces Pero también Cabe resaltar Que esta historia De los caballos No fue Bueno Los caballos y el asno No fue incluida En este libro Por no parecerle Por el presupuesto Exactamente Entonces O sea En realidad Bueno En realidad Lo que el autor Dice Es que Debido al presupuesto No podría meter Aquellas Dignas Historias De los dos Pero que por ejemplo Algunas veces Si Algunas veces Pasaban tres días Mirando Así Fijamente A un punto Los dos Sin comer Ni nada Juntos Exactamente O sea Se las llevaban Súper bien Y se compara La amistad De aquellos animales Con las de Las personas Los de los amigos Entonces Ya luego Él dice Él menciona Lo del presupuesto Como ya lo habíamos dicho De que no lo podía meter Por no salirse Ni de la historia Ni de su dinero Bueno Ya No sé si me adelanto mucho Ya más tarde Ajá Don Quibote Escucha como Un ruido Escucha un ruido Escucha como Que alguien saltó Sobre la hierba Y también Escucha como Unas Como unas Unas armas Eso Como unas latas Entonces Él dice Es un caballero Andante Y despierta Sancho Entonces Lo despierta Como que con las manos Ya cuando están Despiertos Empiezan Dicen que Este caballero Empieza como A lamentarse Como en fin Como es normal Con los caballeros Que hasta ahora Hemos visto Entonces Es donde dice Don Quijote Y deja Deducir El caballero Cuando Lo que escuchó Primero Don Quijote Fue cuando Uno le dice Al otro Que Que frenen Los caballos Y que en este sitio Que onda la hierba Entonces que los dejara Libres para que comieran Y ahí Ya es cuando Se arroja Y las armas Son los que hace La bulla Y ahí es lo que Pues cuando Don Quijote Piensa Que era un caballero Andante Y va y busca Sancho Entonces Obviamente Don Quijote No se va A percatar De quien era En que podría pasar No El se enfocó Más que todo Que aquella Podría ser Su tercera Gran aventura Ya que lo de la carreta No había funcionado Y por eso Despierta Sancho Allí es donde Los dos Comienzan A escuchar Detalladamente Los lamentos De aquel hombre Que empezó a cantar Lo siguiente Soneto Dadme señora Un término Que siga Conforme a vuestra Voluntad Cortado Que será de la mía Si estimado Que por jamás Un punto Del desdiga Si gustáis Que cayendo Mi fatiga Muera Contadme Ya por acabado Si creéis Que os la cuente En desusado Modo Haré que el mismo Amor la diga A prueba de contrarios Estoy hecho De blanda Y por ello Pero ella estaba triste Porque ella no le correspondía Como que todo el amor Que él le brindaba Y ahí es donde Menciona unos caballeros Que es muy curioso Ese dato Porque Él dice que Porque ella no le corresponde A su amor Y entonces Empieza a hablar entre sí Y dice que si No basta Que ya la ha hecho Pues que ha hecho Que la confiesen Los caballeros De Navarra De los leonenses Los tartesios Todos los castellanos Y finalmente Hasta los caballeros De La Mancha Ahí es cuando Don Quijote Como que Se sorprende Porque ya él Que Ya él Que Pues ya él Nunca había como Confesado algo Sobre ella Incluso como que No la había escuchado Entonces Ahí es cuando Él Pues él Como que hace Como una pregunta Y él dice que no Que pues que Él nunca Exactamente Lo que pregunta Es que si ellos Estaban Por ventura O afligidos Ahí es a lo cual Don Quijote Dice que estaban Afligidos Y salen Y comienzan a tener Una conversación El caballero Lo invitó A sentarse Para que se conocieran Mejor y hablaran más Entonces Entonces Fueron como más lejos De allí Y dejaron a los dos Caballeros Entonces Porque es que El escudero Estaba El escudero De El caballero Del bosque Estaba como Más a un lado Y le dice Ahí es cuando Sancho Ahí es cuando Sancho Ahí es cuando Sancho Como que se arrima Y dice algo Y entonces El caballero del bosque Le pregunta Que si le permite Que si él le permite A Sancho Al escudero De que hable Cuando él está hablando Cabe decir Cabe decir Que el caballero del bosque Fue el chico Que llegó ahí Y que ya cuando Se empezaron a hablar Él aceptó Que era el caballero del bosque Exactamente Aunque Si Epa El caballero El caballero del bosque Pero también También deja entender Que se llama El caballero de los espejos Por el título Cierto Entonces Entonces Ya estaban pues En esto Ya el caballero Invitó pues a Don Quijote Entonces sentando Y continuando Con lo que dice Mi compañera Mariana Sancho se acercó Y ellos dos Estaban hablando Pues de sus amoríos Y que no sé por dónde Entonces Sancho se acercó Y dijo algo Entonces Y fue cuando Sancho se metió Cuando Don Quijote Cuando el caballero Le preguntó Que si estaba enamorado Pero él le dijo Como que era Como de mala educación Meterse en esas conversaciones Y él le dijo Que él tenía el permiso De hablar Cuando él quisiera Sí exactamente Eso O sea Corrigiendo lo que había Dicho anteriormente Mi compañera Mariana No era que El caballero del bosque Le hubiera preguntado A Don Quijote En ningún momento Le pregunta Él antes se sorprende mucho Y como que Intente intervenir Usted por qué está haciendo eso Si no lo dictan Las leyes de caballería Supuestamente Entonces Ya es cuando El Sancho Él mismo Responde Que él podía hablar Cuando él quisiera Porque eso Ya había sido Un acuerdo Que trabajamos En la primera parte Y pues dice Que el escudero de él No tenía permiso Y no Pues no estaba Bien hecho De que él hablara Cuando No se lo permitía Y cuando estaba Hablando con otras personas Entonces Pero él principalmente Como dijeron ya Mis compañeras En conclusión Él se sorprende Porque no es cosa Porque él nunca Había visto Que un escudero Hablara sin el permiso De su amo Como en el caso De Sancho Y entonces Pero antes Si Laura Si le pregunta Este es tu escudero Y él claro Él responde que sí Entonces como que Entonces él responde Que sí Y es donde le dice Ah entonces No es cosa Bueno en fin Ya continuemos Continuemos ya Con la historia Entonces ya es cuando Aquí el escudero Perdón El escudero El caballero del bosque Que también le dicen El del bosque Ahí invita a Sancho A que vayan a hablar Sí Que vayan a hablar Y que dejen Y que dejen a sus señores Pues hablando De sus amores Y que no Que sí Él se iba a ir Muchísimo tiempo Como dice mi compañera Laura Entonces bueno Se llegaron allá Y entonces Y así lo hacen Y se da por terminado El capítulo Número 12 Ahora Daremos Algunos datos Interesantes Ya acabamos Bueno En esta segunda parte En lo que llevamos De estos 12 capítulos También podemos notar Que la locura De Don Quijote Es por ratos O sea Es fingida Y que Sancho Aunque lo acepta También él se la cree Y también Nos muestra Que Sancho En esta parte En su forma De razonar Y de pensar Y de expresarse Ya está siendo Como más Mejor Sí Más sofisticado Y más sofisticado Y eso se lo resalta Mucho a Don Quijote También Hablando de Sancho Nos damos cuenta Que a pesar De todas Las cosas Que han pasado Los dos De tantos Malos ratos Que le ha hecho pasar Don Quijote Tantas insultos Que le ha dicho Como tan mal Que lo ha hecho sentir Él siempre Está con él Y siempre Como que Lo sigue Y lo acepta Y lo socorre Y siempre está Para él Pues lo quiere Le tiene mucho respeto Y Por eso Le miente Para no Como no hacer Y no perder En sí Como la confianza Que él tiene En él Y también Podemos hacer Énfasis En cuando Estaban hablando De la amistad De los De Rocinante Y el Rusio Que Don Quijote Dice Que es más amigo Como el que Pertenece Con uno Que el de Pues es más hermano El que está con uno Que el que está de sangre En conclusión Entre ambos Se cuidan Como la espalda Se quieren Y intentan Siempre estar juntos Aparte de eso Hay más datos curiosos Que les va a continuar Laura Bueno Me parece También Importante Hacer Como una Opinión externa Con respecto A la mujer Cómo ha sido Tratada la mujer A lo largo De esta gran historia En la primera parte Hemos notado Que ha sido Muy discriminada Y la segunda Pues no ha sido De excepción De ello Puesto que En capítulos Anteriores Nos hemos enterado De cómo Sancho Trata a su mujer Sin embargo Podemos ver Que de cierta manera Por más locura Que tenga o no El Quijote Siempre defiende A la mujer En el caso Del capítulo 11 Si no estoy mal Sancho intenta Tratar mal Aquella La oradora Pero Don Quijote Siempre se lo impide Y le dice Que calle O sea Lo trata mal Pero con justa razón Me parece muy importante Y sabio De cierta manera Aun teniendo en cuenta Lo machista Que era Y por el contrario Cuando estamos En el caso Del caballero Del bosque Nos podemos Dar cuenta De qué tan mal Es tratada Aquella Mujer Llamada Casildea O sea Él le dice Que era una ingrata Que no valoraba Como los sacrificios Y en ningún momento Mencionan Que alguna mujer Aceptara O pidiera Que hicieran Tales hazañas Por ellas Pues es algo Ilógico Y a la vez Razonable Que nos pone A analizar mucho Tanto en nuestros días Y cómo eran Aquellos hombres En aquella época Esto Nos da pensar Entonces Que las mujeres En aquel tiempo Tenían que estar obligadas A estar con un hombre Aunque no lo quisiera Que ese era su destino Aquel diálogo Entonces Nos remite A la historia De la pastora Marcela La cual decía Que tenía que Corresponder Por un hombre Y que si no era así La llamarían ingrata Ella nos sorprende Mucho Al decir Que si ella No lo quería Pues no lo iba a aceptar Y ya Y lastimosamente Quizás no sea Este el caso De las doncellas Del caballero del bosque Y de un quijote Pero aún así Es un hecho admirable Que por el contrario Marcela Haya decidido Hacer aquel discurso Y que además Si aquellas mujeres No lo querían ¿Por qué tendrían Que estar junto a ellos? No tiene sentido Ahora Mi compañero Cristian Va a continuar Con algún dato curioso Sobre Aquel capítulo Un dato que realmente Quedará En duda Hola Bueno Vamos a Ahora A hablar A mi compañera De las mujeres Ahora voy a hablar yo Acerca de este caballero Desconocido Que es el caballero De los espejos Lo que podemos hacer Es Es decir Que No olviden Lo que ya vieron En los primeros capítulos Porque este caballero Va a ser Algo importante No Y no tanto el caballero Sino la persona Que está Que está haciendo Esa profesión Ya que Este Este caballero De los espejos Es alguien muy importante Ya para la obra Aunque más adelante Sucedan cosas Entonces Lo que vamos a decir Es que por ahora Estén Muy alertas Ya que Como este No Esta etapa Siempre Siempre Encubre su cara Debe tener algo Debe tener algún misterio Y que Si miramos En capítulos anteriores Tal vez puede Que si Que por sí O por no Tengan un plan Algunas de estas Algunas de estas personas Que cuando Don Quijote Se fue para Para su aldea Cuando Don Quijote Se fue a hacer su profesión Entonces Si continuamos Adelante Vamos a ver Que van a pasar Cosas que Los van a sorprender Demasiado Sobre todo Cuando nos damos cuenta De que este caballero El caballero del bosque O el caballero De los espejos Es Para la próxima Porque se nos acabó El tiempo El caballero del bosque